Es una búsqueda que tiene la Secretaría de Producción, que depende de Facundo Nores, para poder empezar a abrir espacios de comercialización y de visibilidad a los productores de todo el Partido de la Costa. Durante la temporada y el periodo estival nosotros tenemos visitantes y público que alcanza como para que todos los productores puedan mostrar en su localidad lo que hacen, pero nos parecía que en el invierno era necesario que la persona que es del Partido de la Costa supiera quiénes son los productores y los artesanos locales y que pudiera comprarles a ellos. Así que bueno, empezamos a trabajar en lo que llamamos nosotros Feria de Ferias, porque en este momento estamos trabajando con Feria Pulpo, que es la feria madre de la municipalidad, que es la que congrega a todos los productores de artesanías y algunas manualidades. Y después estamos también trabajando con Mercados Bonarenses. ¿Sabes qué? Mercados Bonarenses es una política de la provincia de Buenos Aires y que tiene como objetivo acompañar el proceso de normalización de las personas que producen alimentos. Muchas veces nosotros, para poder tener un manguito o poder rebuscarnos y llegar a fin de mes, hacemos tortas, preparamos bizcochitos, hacemos pizzas, y ese alimento es necesario que el Estado lo regule para saber que esté producido en condiciones de bromatología, condiciones de higiene, con todas las reglas normadas. Entonces, a partir de esta gestión, nosotros estamos trabajando en lo que se llaman las PUPAS, que es pequeña unidad de producción alimentaria, donde con algunas cuestiones de higiene y de organización, podemos habilitar la cocina de la persona como una unidad productiva. Entonces, al tener esa PUPAS, automáticamente pueden comerciar los alimentos en esta feria o, si no, también llevarlos a la góndola. Y lo que es importante es que, si pueden manejar la cuenta de NEI Comercio, no solamente pueden cobrar a su propia cuenta, sino que la persona que le compra tiene un 35% de descuento. Así que, bueno, esa es la idea nuestra, es dar a conocer estas políticas, que la gente las pueda utilizar y que, particularmente, pongamos en valor toda la producción local. Para el emprendedor que está escuchando y se quiera sumar, ¿cómo tiene que hacer? Bien, nosotros estamos en la Secretaría de Producción, en la calle 32, entre 4 y 5. Ahí, por la mañana, tenemos un registro de productores, donde la persona que hace alguna artesanía, tiene algún tejido en macramé, hace algún tipo de alimento, licores, panificados, se acerca y nosotros, después de tomarle los datos, lo visitamos, le ayudamos a todo lo que es la disposición de PUPAS y empezamos con los registros de PUPAS, que no tienen ningún costo. Porque lo único que va a pedir la PUPAS es que se haga el curso de manipulación de alimentos, que es gratuito y que, particularmente, tenga un monotributo que es social, que a través de la ley ALAS no pagaban ingresos brutos. Así que, en realidad, normalizar la situación de producción también es un derecho de este vendedor, que muchas veces se siente culpable porque hace algo y lo vende por la calle, cuando, en realidad, tranquilamente podría estar vendiéndolo en comercio. Bien, hoy vemos que hay muchos emprendedores. Claro, nosotros estamos con Feria Pulpo, estamos con Mercados Buenalenses, tenemos dos ferias privadas, que es Hacedores y Productores de la Costa y otra feria, que es la Feria de Artesanos de Mar de Ajoz, que nos acompañan, porque el sentido de Feria de Feria es que los productores del Partido de la Costa se vayan visitando las distintas localidades para que sean conocidos. Bien, hoy se hizo acá en San Clemente el próximo destino. Bueno, nosotros empezamos con el Feria de Feria el mes pasado, que lo hicimos en el Boulevard de Mar de Ajoz. Ahora tocó San Clemente y la próxima va a tocar Santa Teresita, seguramente. Perfecto. Entonces, para que la gente se vaya enterando de todo esto, ¿en alguna red social? Bien, nosotros tenemos la Secretaría de Producción, que lo tenemos en Facebook y en Instagram. Y si no, en las redes de Facundo Honores, en las redes personales de Facundo Honores, que es el Secretario de Producción y Desarrollo Social, ahí siempre comunicamos todas las actividades que vamos a hacer durante toda la semana. Nosotros también ahí entregamos las semillas de Pro Huerta, llevamos adelante todo lo que es los cursos de compostaje, acompañamos a los productores para los que quieran comercializar. Estamos generando un programa para normalizar la situación de todo el sector apícola, que empieza el curso de INTA a partir del mes que viene. O sea que entren a las redes, así se pueden enterar de todo esto. Perfecto. También podemos ver que no solamente hay emprendedores, sino que también hay artistas. Ah, bueno, lo tenemos a Roque, que nos acompaña. Él es un amigo de allá de Mar de Ajó y él viene gratuitamente a ponerle onda a la actividad porque la idea es armar una conjunción de secretarías. Está la Secretaría de Turismo, que va a hacer una caminata. Está la Secretaría de Deporte, que trajo un pelotero para que jueguen los chicos. La Secretaría de Producción y Desarrollo Social con los artesanos. Entonces, en ese esfuerzo de articulación con las otras secretarías, nosotros lo que hacemos no es otra cosa que llevar la política pública, que es un derecho.